¿A dónde está otra vez el bombástico? Vino a Capital Penal. No estoy en el Poto Norte, en el local principal de Sony, en Argentina. ¿A quién encuentro? ¡A Papá Noel! ¡A Santa Cruz! ¡Estoy con cómo le va! ¡Estaba esperando! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Se cae! ¡Se cae el bombástico! ¡Porque me hicieron un penal! ¡Es terrible! ¡Es traspidante el penal! ¿A hubo falta? Eso debe ser porque... Yo me estaba esperando para que me vieras el sobre. Bueno, cuando perdimos... No, no tengo una factura. No, no tengo una factura de luz. Eso no sirve. Eso no sirve. Es la de gas. Yo pago con un disco. Yo le estaba preguntando a usted. ¿Cómo pregunto? A ver... Si yo me había aportado bien durante el año. Porque hay un agente... Trenpidantemente... ¡Ay! 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 Está averiguando. Santa Cruz está averiguando. Está en el tablero. ¿No me registro? Es con partenarios. Ah, bueno. Bueno. Digamos que... ¡Otro! ¡Más! 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 Ya una cosita. Yo todavía no escribí la cartita. Pero no le pedí de... ¡Un favor! Quedan unos días. Quedan unos días. Pero yo se lo pido personalmente. Hay un equipo en pergamino. Se llama Double K. Acá en la cámara de Sony también abro. Por favor. Porque si no se van a poner un poquito... En homaditos. Anda muy mal. Nunca se pierde el pergamino. Horroles. Siete partidos. Pasa por aquí. Porque es que me sabe que... Eso es una cámara. Entonces pase, pase por favor, señor. Quiere salir también en los videos básicos. ¿Cómo le va? ¡Perfecto! Siete partidos se han ganado. Yo escribo una carta y le digo... A ver si Darío Tempesta puede cambiar al mundo del equipo. ¿Esto sería él? ¿Con él? Pueden transceder el Nochebuena y dejarle un regalito. Pero más que eso no. Ah, más que eso no. Bueno, un regalito. Tres puntos. Solamente tres puntos para la próxima temporada. Sí, uno de tres puntos es un regalo. Ahí está. Perfecto. Bueno. Te dejo hacer un chico. Si me quiero ofrecer algo de Sony. Es como ha sido tan amable con nosotros. Yo sé que tiene 30 cosas con nosotros. Si. Uno es todo. Uno es todo. Ah. Yo me quiero comprar una Play 3. Tiene. Está. No te olvides de comprar una Play 3. Tiene todavía una PSP Modelo del 74. ¿Y si? No, no. Esa no. Tengo una Winko también en la radio que escucho siempre. Pero quiero actualizarme. La Play 3. ¿Qué tiene ahora? El Play 3. No. El 3. Y también el FIFA. ¿Tenés el VAT? ¿El VAT? No. Ese va con todo. Bueno, Santa. Le agradezco. Le doy la mano. Ha sido para mí un honor estar con ustedes. Y para ustedes estar conmigo. Gracias. Bueno, perfecto. Les mandamos un saludo a todos los chicos. En Pergamperio. En Pergamino. Y nos despedimos por esto. Tiene que decir contigo. 3. VIDEOS BOMBÁSTICOS. Chau.